Los libros de poemas y las fotonuvelas, la neta, que hueva, que hueva, que hueva Hey que tal gubones, como estan? Espero que esten muy bien, sean bienvenidos a un secreto de GTA V El dia de hoy vamos a ver una referencia a Michael Jackson, asi es Michael Jackson El que bailaba, el rey del pop, el que se murio en el 2009, el de Oh, Eni, are you okay, are you okay, are you okay, Eni, Eni, osea ese cabron no? El que cantaba chido, Michael Jackson, mis respetos Como sea vamos a estar viendo una referencia a el, lo unico que tienes que hacer para ver esto es ir a esta ubicacion Como siempre les enseño la ubicacion por si alguien le quiere ir a dar un vistazo O no se, te apetece ir a ver que pedo, osea que pedo hueva, es un mentiroso, edito el video, velo a ver Esta muy chido, y es una cosa muy pequeña, es un pequeñito secreto Pero ya traia ganas de traerles otro secreto al canal Y ya habia dejado de subir esto desde hace algunos cuantos meses o algunas semanas Para ver esto tienes que ir a la ubicacion que les acabo de enseñar Y vamos a ver esta tienda que se llama Ranch Jeans Este nombre esta muy chido porque hace referencia a dos cosas muy importantes de Michael Jackson La primera es Ranch, no? El vivia en un rancho, en un ranchito En un rancho que se llamaba Rancho Neverland Acabo de decir rancho mil veces, como sea El vivia en un rancho llamado asi, Neverland, Ranch en ingles Y de ahi viene la primera palabra De hecho es una mansion muy chingona Ahorita estan viendo unas imagenes Esta genial, osea no se cuanto dinero le costo a este wey Me imagino que unos cuantos dolaritos de los que tenia en su cartera Unos cuantos milloncitos Ahi para la torta, en vez de comprarse una torta se compro esta casa Me imagino que dijo, en vez de comprarme una torta Me compro una casota bien cabrona Ya dejandome de mamadas De ahi viene la primera palabra de esta tienda Y la segunda jeans Me imagino que viene de la cancion Billy Jean La cancion que hizo famoso a Michael Jackson O la cancion que es muy representativa de este hombre Hay muchas, no? Hay muchas canciones muy famosas de el Pero Billy Jean es una de las mas famosas Entonces de ahi viene el nombre de esta tienda Ranch Jeans De Billy Jean Y de su rancho Neverland Para los que todavia no me creen Aqui abajo hay una imagen de Michael Jackson Si se fijan tiene la misma ropa, el mismo pelo Osea es Michael Jackson Solo que lo ponen un poco mas borroso Porque si ponen la imagen igual Osea los demanda Ya saben que a Rockstar lo demandan por cualquier cosa Entonces si aqui esta la tienda de Michael Jackson Una referencia a este gran artista A este personaje Y basicamente era para enseñarles este secreto Acuerdate que si eres muy huevon para comentar Y quieres seguir viendo secretos en el canal Solo deja tu me gusta Y si quieres comentar algo relacionado al tema No dudes en hacerlo Y si no te has suscrito suscríbete Hasta luego Adios